¡Hola chicos y chicas de séptimo! ¿Cómo están? Bueno, les voy a contar qué vamos a hacer esta semana. Empezamos en Ciencias Sociales. Vamos a trabajar con la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Van a leer los textos que yo les dejo acá a continuación. Y una vez que los tengan bien leídos, van a resolver estas cinco consignas. La actividad 1 les pregunta ¿Para qué se sancionó la Constitución de la Ciudad? ¿Cómo está organizada? Y les pido que expliquen brevemente qué trata en cada una de sus partes. En la actividad 2 me tienen que decir cuál es la forma de gobierno de la ciudad. En la actividad 3 les pido que realicen un esquema con los integrantes y la función de cada uno de los poderes de gobierno de la ciudad. Semanas anteriores hicimos uno sobre los poderes del Estado Nacional. Así que pueden sacar una idea de cómo hacer el esquema. En el punto 4 les pregunto ¿Cómo se elige al jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires? ¿Y cómo se elige a los diputados? ¿Y qué sucede con los integrantes del Tribunal Superior de Justicia? ¿Cómo se eligen? Y en el punto 5, que es la última actividad, les pregunto a qué se le llama democracia participativa. Y les pido que mencionen ejemplos de participación. Bueno, eso es Ciencias Sociales por esta semana. Pasamos a matemática. Esta semana vamos a calcular con expresiones decimales. Vamos a resolver en la primera actividad cálculos mentales de sumas y restas con números decimales. Les voy a pedir que primero las resuelvan, traten de resolverlas mentalmente y luego lo verifiquen con la calculadora. En el punto 2 les pregunto ¿Cuánto hay que sumarle a los siguientes números para obtener el resultado que se indica en cada caso? Por ejemplo, en el punto A 0,3 más que otro número decimal me da 1 como resultado. En la actividad 3 les pido que sin hacer las cuentas realizando cálculos mentales decidan cuáles de estos 4 cálculos van a dar como resultado un número menor que 9. Y les pido que traten de explicar cómo se dan cuenta. En el punto 4 van a calcular mentalmente estas sumas y restas y van a verificar con la calculadora. Y en el punto 5 ahora sí van a buscar una forma de resolver haciendo cálculos y luego verificar con la calculadora también. Bueno, eso es todo por esta semana. Les mando un beso grande y cualquier duda como saben me pueden consultar al mail. con la calculadora.